Me sacaron las fotos de Nacilzo Para el blog, para el blog Eso es para el blog Eso es para el blog Saca de la foto sin mí Gracias, Robert ¿Tienes el cine ahí? Lo tienes tú, ¿no? Sí, sí, claro, Robert ¡Claro! ¡Sí! No, Diego, vamos a ver Vamos al carro ¿Cómo te llamas? Marge Barcelona Marge Barcelona Sí, juega mañana ¿Vas a verlo? Contra el Inter de Miami No, no, no Le levantó aquí para jugar No, no, no lo sé si jugará Mira el flow Esto tiene que salir Esto tiene que salir Tampoco te motives Eso tiene que salir Eso tiene que salir No, ¿cuánto vale tu auto? Ya los zapatos Ya los zapatos cuestan 10.000, ¿sabes? Los zapatos Carla, pórtate bien Aquí en Coreano Loco Gracias por el apoyo Jajaja Andamos capsuleando Andamos en busca de la plata Money, biche, gata ¿Verdad? Esta es la situación Pues vamos a ir a ver a Ovi Y a Pailita Lo que pasa es que Paili llegó hoy a Miami Entonces no tiene señales en el teléfono Ovi me está diciendo ahora que ¿Dónde estoy? Que no tiene batería Que no tiene pila Espero poder llegar Espero que Estamos ya llegando En dos minutos llegamos A ver, a ver Directamente de Corea del Norte Un placer Un placer Pailita Igualmente hermano Sí, nos metimos ¿A este le gustó el agua y se metió alguna? Pregúntale si le pueden grabar Está igual que... No, no vamos a grabar Directo de Corea del Norte No, cabrón, el sur ¿El sur? La gente se estaba riendo Ese día me puse a ver todos los documentales Llámese todo ¿En serio? Todo, todo, todo Pregúntame algo ¿Sabes más que yo seguro? Sí, pregúntame ¿Ha tenido tres presidentes? No, ha tenido más No, pero de todo ¿Ha tenido varios gorditos ahí? ¿Tres? ¿Los tres gorditos? Ah, son tres 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 El otro día En la casa de él Estuvimos hablando de eso Y él me estaba preguntando Todo el rato De Corea del Norte Y yo como ni sabía qué responderle ¿Pero por qué? No sé mucho de cultura y eso ¿Pero eso ahí adentro es interno? ¿Eh? Dicen que eso está apagado ahí Sí, sí, sí Que ahí no hay luz Es que era verdad Era verdad Y que no hay propaganda como en Cuba Ni McDonald Oye, pero ustedes vinieron Llegaron a Miami Directo para la playa Claro Sí, Miami playa Ahí está Era la misión Y mañana para grabar ¿Dónde? Entry 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 Me interesa Corea del Norte Shashu Vamos, vamos ¿Y si eres para allá? No, yo iría A nosotros Nosotros Si no te dejas entrar Hasta el lado ¿Y para un estriclo allá? No, no, no No, no No, es que se va así No hay que a las coreanas Cabrón, cabrón Que no te dejan ahí arrestado ¿Por qué? Es que se va así ¿Por qué? En Corea del Norte Este se cree que es un chico En Corea del Norte Este cabrón Nosotros llamamos allá Corea del Norte Y formamos tremendo lío ahí Sí Está bien, ¿qué nos vas a hacer? No, no Si nosotros somos el socio de Kim Jong-un No, no Por la cara Es el otro Se lo sabe Es que se tiene el peinado de Hopper ¿Se sabe de eso mejor que yo? Ellos le ponen Le gusta el baloncesto Me dijo No, me gusta el basque Cuando vengas para acá Lo que me dicen Me dijo Pues no quiero a ningún coreano del sur aquí ¿Por qué? ¿Por qué no dejan entrar en Corea del Norte? No, eso está jodido Eso es una política rara Chayo, pero ¿dónde dejaste el coche aparcado? Vamos Llévalo hasta allá Aquí 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 Caminamos Caminamos No lo vemos No lo vemos Sí, sí, sí Ahí cabemos Sismi Espere, espere Espere Me he logrado un placer ¿Dónde el sur? Dale, dale Ahí Sismi Oh, perfecto Hola 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 Estoy muy bien Gracias Gracias Dale, parcero Gracias De Miami Dale 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 Me presento una fotógrafa y todo Mira, mira Mira Contrataron una fotógrafa ¿Ve? ¿Ve? Aquí estamos Dale, dale Eso Hey, me asoplo Hombre, qué guapo ¿Dónde es mi manager? Te lo presento Sí Otra vez Otra vez La semana en México y después la siguiente en Medellín Rompirla en Chile, loco, felicidades, bro Ahí ya está ¿Nos basta muchachos? Ya, 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 ca- T Charbo com el duro de Chile, de Cuba, ¡ 对ая Y el de Corea Además, nos vamos no lines sin miedo ¿no? Sí, sí, con cuidado Claro Te sabes los códigos Los códigos el C-D C Pa' donde nos vamos a ir sin Ahora sí vamos a comprar una ropa en pa tenían que necesitan para el video Ya vamos ¡Vale, vale! ¿Yo le puedo acompañar? Vamos, sí, vamos Dale, dale Dale Mira, mira el Casti El Kaaah Que mardito Flo, el Kaaah El Kaaah El Pailita loco El Rolls Royce de Obby Loco, pedazo de maquina No, no va, no va o que Dale Obby, dale Que hace Obby, que hace Me estaba poniendo música ese cam**o Es un flipado Sabe, mira, mirando ron El Kaaahsi, el Kaaahsi controlando El dinero andamos contando Ah Es que me mostró otro video Un vlog histórico Un vlog histórico Con el Pailita Simbi Ponganse bio Ponganse bio Ya estamos aquí Ok, tu crees si le ponemos el mismo El mismo Mira ahí todos El zumo wildberry Mira lo que no Sigo Sigo Como esta el zumo, esta rico, no? Mire Dale, tenia fe Se sale bien o no? Se sale bien o no? Yo te entiendo clarito Chai chine Hola como estas? Este sabe hablar coreano 100% Lo que te dice Ay Me parece siempre Si no me gusta Hay gente que está Jajaja Mira todo esto Ya sabes lo que dije ahí? Yo me intento No te estoy Ya estamos contentos estamos contentos con la relación que tienen los chilenos y los norcoreanos qué maldito flow el carro de este qué maldito flow qué maldito flow se cerró solo se cerró solo dale, tú tienes el mismo número para contarte un cell el mismo, yo gracias, brother dale, sí, 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 sí gracias, brother bueno, un placer